Hola, a continuación van a ver un resumen del libro Dirección Estratégica de la Empresa, cuyos autores son Luis Ángel Guerras Martín y José Emilio Navas López. Este video resumen ha sido realizado por Javier Uriarte Baselga e Ignacio Lozano Meléndez Valdés, alumnos del profesor Santiago Martín Romo de la Universidad Rey Juan Carlos. Aquí comienza la segunda parte. Comenzaremos con las direcciones de desarrollo, el campo de actividad y la expansión. Empezaremos definiendo el campo de actividad, es el conjunto de productos y mercados en los que se compite. Existen unos factores que incluyen la definición del campo de actividad. Estos son la misión, los objetivos de la empresa, el entorno y las necesidades de recursos y capacidades. Por otro lado, hablaremos del crecimiento y del desarrollo. El crecimiento es el incremento del tamaño de la empresa en variables como activos, producción, ventas y beneficios al personal. El desarrollo es más amplio que el crecimiento, son los cambios cualitativos y cuantitativos de la empresa. Por último, hablaremos de las estrategias de expansión. Encontramos tres estrategias, penetración en el mercado, desarrollo de productos y desarrollo de mercados. Después, se deben seguir unas direcciones de desarrollo. La empresa podrá diversificarse. Las razones surgen del entorno general, del entorno específico o de las características de la empresa. La diversificación será relacionada o no relacionada. En la primera, podemos encontrar la diversificación limitada o encadenada, cuyo objetivo es crear sinergias, ya sean para compartir recursos o para transferir conocimientos. La no relacionada es más drástica, en la que las sinergias buscadas en las financieras o las directivas. Otro tipo de diversificación relacionada es la llamada integración vertical. Se da en toda empresa y puede ser hacia atrás o hacia adelante, aguas arriba o aguas abajo. Uno de los principales objetivos que se buscan es la reducción de costes. En el caso de la necesidad de realizar una estrategia de reestructuración de la cartera de negocios, los posibles métodos de saneamiento serían la venta, la cosecha o la liquidación. A continuación, hablaremos de la dirección de empresas diversificadas. Este capítulo del libro comienza hablando de las unidades estratégicas de negocio. Son un conjunto homogéneo de actividades o negocios para los que es posible formular una estrategia competitiva común. El objetivo de la oficina central es controlar y auditar resultados, proveer servicios centrales como servicios jurídicos o de recursos humanos y planificar y asignar recursos. El papel de la oficina central es clave en la estrategia corporativa y en la creación de valor. Por otro lado, encontramos tres modelos de dirección de empresas diversificadas, planificación estratégica, control estratégico y control financiero. Los grupos de empresas son un conjunto de empresas situadas bajo un centro de decisión común. Los tipos son empresas matriz, holdings, corporaciones industriales y financieras y formas blandas de grupos de empresas. Los métodos de desarrollo de la empresa pueden ser internos o externos. Externos gracias a adquisiciones, la asociación o el control de empresas. Externamente se pueden realizar mediante fusiones. Dentro de estas existe la fusión pura, la fusión por absorción o dos tipos diferentes de fusión con integración parcial de activos. Las adquisiciones se pueden realizar gracias a la financiación de la compra mediante la emisión de deuda o la oferta pública de adquisición, pudiendo ser esta pactada u hostil. Por otro lado, si se decide proceder por una desconcentración de la empresa se podrá realizar mediante la exquisión de esta o por la segregación. Otro método de desarrollo sería la cooperación empresarial. La cooperación entre empresas es una situación intermedia entre el mercado y la organización interna y el crecimiento interno y externo. Los motivos para la cooperación son económicos, estratégicos, organizativos, los factores del entorno y los factores políticos. La cooperación implica ventajas como la flexibilidad y la eficiencia e inconvenientes como la posibilidad de erosionar posiciones competitivas o la posibilidad de que existan intereses divergentes entre los socios. Para finalizar este capítulo del libro, cabe destacar tres tipos de acuerdos que según su naturaleza se dividen en acuerdos contractuales, acuerdos accionariales y redes internacionalizativas. Seguiremos con la estrategia de internacionalización. La empresa que decide optar por esta lo hará por razones internas o externas. Se podrá adoptar una estrategia de industria global en la que la empresa adopta características similares en todos los países, centrándose en la reducción de costes y en la estandarización del producto, asumiendo ciertos riesgos como la menor flexibilidad de adaptación. La estrategia multipaís dará más importancia a la diferenciación de cada país en cuanto al producto y servicio, asumiendo riesgos como los costes de adaptación local, la preferencia del producto original o la lentitud del proceso de adaptación. En cuanto a la estrategia transnacional, trata de situar los recursos donde son más útiles, pensando globalmente y actuando localmente. Otra opción es la entrada en mercados exteriores. Las alternativas son la exportación mediante la transferencia de productos, los sistemas contractuales como las licencias o franquicias, o la inversión directa con la inversión en solitario o la creación de una filial propia. Finalmente, las decisiones sobre la dirección de una empresa multinacional serían la localización, la comercialización de los productos, la política de recursos humanos, la gestión de la distancia cultural y los modelos estructurales. Ahora hablaremos de la evaluación y la implantación de estrategias. Los criterios para esta evaluación son tres. La adecuación consiste en hacer frente a las debilidades y amenazas y explotar las fortalezas y oportunidades. La factibilidad que consiste en estudiar las posibilidades de implantación, disponibilidad de recursos y el horizonte temporal de los cambios y la aceptabilidad, expectativas de los grupos de interés y identificar quién debe ser aceptable y relaciones de poder. En una buena estrategia, la formulación e implantación se solopan en el tiempo, se influyen y condicionan mutuamente. Si la estrategia implantada es excelente y la formulada es adecuada, habrá éxito. Por último, hablar del modelo de la 7S de McKinsey. Se emplea para evaluar la implantación de cualquier tipo de estrategia con respecto a los siete factores, relacionados todos y cada uno de ellos entre sí. Esta implantación debe tener un soporte organizativo. El diseño de la estrategia organizativa de la empresa siempre nos llevará al diseño de la estrategia operativa. Estrategia y estructura siempre estarán conectadas, siendo ésta simple, divisional, funcional, matricial. La estrategia operativa puede ser burocrática o mecánica, con métodos establecidos, y adocrática u orgánica, siendo más flexible. Es importante la definición de la autoridad, diferenciando entre liderazgo y dirección. Las estrategias del liderazgo serían emprendedor, profesional, caretaker y visionario. Derivado de esta dirección está la de recursos humanos, cuyas categorías de decisiones son la selección y promoción y colocación, la evaluación, los incentivos, el desarrollo directivo y las relaciones con los trabajadores. Todo tiene que ver con la cultura organizativa de la empresa, cuyos factores externos, históricos o internos podrían dar lugar a cambios, gracias al análisis cultural y a la realización de acciones concretas. Para finalizar, estudiaremos la planificación y el control estratégico. La planificación de la empresa trata de tomar decisiones por anticipado. Para ello, se realizará una diferenciación entre la formulación de las estrategias y la planificación estratégica. Esta segunda se ayuda en la búsqueda realizada en el proceso de análisis y trata de desarrollar la estrategia de futuro. Las diferentes estrategias funcionales que se deben de analizar son las que tienen que ver con el área de producción y tecnología, el área financiera, la comercialización y las compras. El control estratégico de la empresa trata de fijar cinco etapas, el establecimiento de objetivos, la medida de resultados, la identificación de las desviaciones, su análisis y la corrección de éstas. Y hasta aquí el resumen del libro Dirección estratégica de la empresa, parte 2.